son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano a liga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días a José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa que de lunes a viernes retransmitido por Sierra en los 91.9, Sierra919.com y toda su plataforma. Y retransmitido a Expresión Libre, el 911 de la Sierra por Caribe Miss, la estación digital adelantado por su canal de YouTube y Tudin Radio. Hoy, viernes 27 de enero, 2023, Día Internacional del Conservador Restaurador. Hoy, viernes, último día del programa. Hoy, el sábado, el martes, ¿verdad? Porque el lunes aquí es feriado. Ya como hoy, del año 1920, nace Monseñor Juan Félix Pepén. Pepén Solimán, sacerdote dominicano, nacido en Higüey, tras la creación de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, por el Papa Juan, el 1 de abril de 1959, fue designado como primer obispo de dicha diócesis, tomando posesión de la misma el 12 de octubre del mismo año. Ya como hoy, del año 1960, luego de dos años de exilio, el expresidente argentino Juan Domingo Perón abandona la República Dominicana para acogerse en la bienvenida que el régimen franquista le prodiga en España, donde vivirá hasta su regreso a Argentina en la década siguiente. Ya como hoy, del año 1986, el presidente Salvador Jorge Blanco redacta el llamado Pacto de la Unión en procura de poner fin a la crisis que afecta al PRD. Ya como hoy, del año 2010, el expresidente de expuesto de Honduras, Manuel Zelaya, es recibido por el mandatario dominicano Lionel Fernández en República Dominicana. Ya como hoy, en las internacionales, 1,756, nace Mozart, compositor austriaco. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo distribuye, lo elabora la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osmar García. Chichí Mueble, el artista, el creador de la madera, en Cahuanico, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más, 809-351-8516. Reylo Motor Park, El Chinino, ahora en su nuevo local, casi frente al hospital de aquí, más amplio, pero lo mismo servicio, taller de mecánica, seguro, batería, papel de sindicato para conductores y choferes. Colmado Jorge, padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre temprano, si era una hora establecida, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón. Vende bien barato, y un horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Colmado Jorge, Oaxaca, Pedregal, Verdun Gas, arriba y abajo, la misma calidad, mejor atención al cliente, y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted quiera, ya está Luis Esteves, y su hija Indira para servirle. Servicios Funerarios San José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre. Tempo Musical y Electrónica, en la Duarte lo tiene todo. Asadero Zahoma, a la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes. En la avenida Alexis Jaques, antiguo doctor Morillo, para su pedido a domicilio, ocho cero nueve, tres sesenta, cero nueve, setenta y nueve. Clínica odontológica, doctora Jenny Lobera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Buffet, Buffet para todo tipo de eventos, ahora con el plato del día, ocho cero nueve, cinco siete uno, sesenta y tres, setenta y seis. Ucho Zahoma, una empresa choferil, que prestigia a San José de las Mata, alrededor de cincuenta años. Recuerden la información, que le suministramos en el día de ayer, que Hacienda Campo Verde tiene el concurso de habichuelas con dulce, donde habrán cincuenta mil pesos en premio. Pasadilla familiar, sábado ocho de abril, el sábado santo. Dice que para más información, puede llamar al ocho cero nueve, seis cincuenta y uno, noventa y cinco cero tres. Gran, y yo diría, primera degustación y concurso de habichuelas con dulce, cincuenta mil pesos en premio Hacienda Campo Verde, el sábado santo. Me dicen que tiene la peculiaridad, Rafael, que puede participar, o sea, el del Sancocho fue por restaurante, este lo puede, es individual, cualquier persona que tenga capacidad, puede llamar al ocho cero nueve, seis cincuenta y uno, noventa y cinco cero tres. Buenos días a nuestro productor Rafael, que desde muy temprano está con nosotros. Buenos días, Fom. Bien, buenos días, buenos días a todo el, pueblo dominicano, buenos días a todos los que cada mañana nos acompañan en esta jornada diaria, a través de esta estación, su plataforma digital y otras plataformas como Caribe Mix reproducen nuestros contenidos. 27 de enero dos mil veintitrés. y... y... sí. y... 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 que... nos indica, nos señala, la partida de... de... de un gran amigo, de un buen hijo, de San José de las Matas, un hombre íntegro, un hombre pulcro, transparente, de compromiso, un hombre bueno, hijo de una familia ampliamente conocida de este pueblo, hijo de doña Purrunga, del comandante García, hermano de Odaliz, de Teddy, hermano de Berenice, de Damasquina, una familia bonita, unida, y Frank siempre, sobre todo después del fallecimiento de su padre, del comandante García, quedó como líder de la familia. Ese Frank, amistoso, contento, de buena conversación, su conversación, sus conversaciones eran entre libros, lectura, arte, inquietudes, un hombre de sueños, de ilusiones, siempre procurando una sociedad mejor, diferente, y así muchos de sus amigos lo asumimos. Y hacemos el compromiso de redoblar los esfuerzos y sumar voluntades para que esos anhelos, ilusiones de Frank, sobre todo en materia de hombre, compromiso, familia y sociedad, algún día, algún día, se puedan ver materializados. Ayer, mucha gente recibió la noticia del fallecimiento de Frank García. Y un amigo de nosotros, que también reside allá en los Estados Unidos, familia querida, como familiar querido, pues, lógicamente, la información ya la tenía. Y la compartió con nosotros, la cual recibimos con mucho pesar. Sabíamos de algún problemita de salud, pero nunca llegamos a pensar que fuera tan rápida su partida. Y de Frank no vamos a hablar mucho, ni vamos a hacer una apología, pero sí decir que jugó muchos roles. Y cada uno de los que jugó en esta sociedad, en este paso por esta vida terrenal, fueron asumidos con la responsabilidad y con los mismos valores y principios con que Doña Purrunga y el Comandante García educaron a estos muchachos. Tengo también una nota que ha puesto a circular el Partido Fuerza del Pueblo, del cual Frank era miembro, destacado y con responsabilidades, dice que el Comité Municipal de San José de las Matas y miembros todos del Partido Fuerza del Pueblo, se solidariza con la familia García Salcedo ante la dolorosa partida del compañero Frank, ejemplo de dignidad, compromiso y responsabilidad en las tareas que asumió en su vida personal y partidaria. Descansa en paz, compañero fiel, ve hacia Dios con la seguridad del deber cumplido. Y casualmente ayer recibimos la información de que desde República Dominicana, Frank había recibido en días pasados recientes, por parte de la dirección nacional de ese partido, la designación como enlace responsable de todo lo que tiene que ver con esa circunscripción que corresponde a la zona de Pensilvania, de Trenton y otras demarcaciones rumbo al proceso electoral 2024. Un logro y una gran satisfacción para todos nosotros que tuvimos la oportunidad de tener un amigo de la calidad, de la talla, de la valía de Frank. De manera que no podemos decir otra cosa, que descanse en paz. Tuvimos la oportunidad de apreciarlo y en uno de sus últimos viajes, tanto Luis Bautista como nosotros, fuimos, dimos, anduvimos en el campo, conversamos mucho y pasamos a la verdad una tarde maravillosa junto a Frank. Así lo hacía cada vez que venía de los Estados Unidos, de alguna u otra forma. Si no iba a la casa, pues se comunicaba, pero logramos tener una amistad bonita. Frank se fue para la capital de aquí y Frank tenía inclusive una tienda que alguien me la mencionó en el día de ayer. No sé si era por la zona del Mirador o por zona colonial. En la zona colonial. En la zona colonial. Por el conde, por esa forma. Porque era un artesano natural. De ámbar. De ámbar, de ámbar. Entonces hizo un nombre, Frank era conocido en toda esa parte. Si ustedes observan los, después que Odalit, su hermano, hizo la publicación, muy bien hecho, muy bien hecho, ¿verdad? Esperaron su tiempo. Esperaron su tiempo. Esperaron su tiempo. Y además. Como debe de ser. Frenaron cualquier tipo de especulación. Sí. ¿Verdad? Entonces, bien, por la familia. Tú sabes, Rafael, que a pesar de estar relacionado con amistades, familia, con esa familia, yo personalmente no conocía a Frank en ese momento que salí, que tú me invitaste a salir con él. Pero sabía demasiado de Frank. Porque Frank se marchó de aquí, pero dejó como un legado en el pueblo. Y yo escuchaba mucho hablar de Frank, de su familia, Ingrid, que era su ahijada, tío, como le decía, le decía la doña Pujrunga a través de Osiris. Escuchaba mucho hablar de Frank. Entonces, ese día que tú me invitaste, que compartimos como tres horas con él, yo pude comprobar todo lo que se decía. Una persona que hablaba al paso, bajito, pero que se podía hablar de cualquier tema con él. Entonces, yo dije, ah, pero todo lo que yo he escuchado de Frank es cierto. Y me uno a todo eso que tú comentas a su madre, doña Pujrunga, ya sabe el cariño que le tengo anoche, Ingrid, hablando con ella. Intenté como tomar el teléfono, pero como que no quise tomarlo en ese momento para después, más adelante, hablar con ella. Paz, uno por más que diga conformidad, uno ha pasado por esto, es una conformidad en esos momentos, uno siempre, a pesar que uno sabe que uno nace, crece y muere, uno no está preparado nunca para eso. Y más en estos casos, tan rápido así, paz a Frank y lo mejor que él dejó su legado, porque como digo, no lo conocía en ese momento, pero sabía tanto de él como si fuera un gran amigo. Así es, un artista que desapareció y falleció, que quiso mucho a Frank, fue y lo llegó a expresar, fue Leonardo Fabio. Y manager, prácticamente en una etapa importante de su vida, o un Leodán, o un King Clave, el mismo Anthony Ríos también, inclusive vimos ahí una fotografía. Entonces, vamos a hacerle a Frank, vamos a colocarle una de las canciones de Leonardo Fabio. Completa. Completa, completa, y luego pasamos entonces, perfecto. Si cualquiera de ellas, en un libro que Osiris me trajo, que habla sobre el merengue, que lo escribió un amigo de ellos, Allá en la zona de New Jersey, que reside ese escritor, Frank ahí en ese libro opina sobre la música típica y da unos datos importantes de cómo, donde él dice que inclusive, siendo un jovencito, su padre lo llevaba, conoció a Tatico Enrique. Mire, nuestro amigo José Luis Ascona, está escuchando el programa como siempre. Saludos José Luis. Allá en Nueva York, dice, sintiendo mucho la partida de Frank, no hace tanto estuvimos compartiendo en una actividad con Alejandro, con Alex, y la pasamos tan bien, que me sorprendió mucho esta triste noticia. Colocamos por ahí la fotografía de Frank con Alex Bueno, que lograron juntarse en una oportunidad, como señala José Luis. Dice José Luis que anoche se comunicó con Odadís y las condolencias a toda esa familia. Sí, y se va a informar oportunamente lo que será su, sí, su, la puesta allá en una funeraria, en la zona de Trenton, la exposición de su cuerpo, para que así todos los materos residentes en los Estados Unidos que tengan la oportunidad, pues puedan ir y estar presentes en ese momento. Nuestro amigo Piqui Espinal también, la condolencia, está observando. Saludo para Piqui, hace mucho que no conversamos con Piqui. Rafael Javier Espinal Jaques. Piqui, gran amigo. Agustín Olivo. Saludo para Agustín. El primero que me llamó, o sea, me puso un mensaje ayer tarde. Sí. ¿Vamos a escuchar la canción, chiqui? Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. ¡No! Con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos, se alejan antes de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, y en lo amanece, sé que nunca más. Eh, 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 eh Para llegar a la verdad de los hechos, excepción y peligro. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Ventas J. Rodríguez, vende solares ubicados en Paralmón, San José de las Matas, urbanización norte de Zahoma, solares desde 400 metros cuadrados en adelante, con financiamiento disponible a través de la cooperativa San José. Toda inversión inteligente es una inversión de valor. Invierte con nosotros en Urbanización Norte de Zahoma. Para más información, contáctanos al 829-740-3421 y al 829-218-2084. A ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey, de un lugar excelente para celebraciones privadas. A ti que te gusta del turismo de montaña, ya lo tienes resuelto. En Hinoa, San José de las Matas, está Hacienda Campo Verde. Tenemos área de piscina, celebraciones, restaurante, río natural, cabañas turísticas de primera, habitaciones hoteleras VIP. El más perfecto contacto con la naturaleza. Hacienda Campo Verde. Contactos 809-626-7777 y 829-635-800. En Hinoa, San José de las Matas, Hacienda Campo Verde. Vive la naturaleza. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo. Generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos, podemos ayudarte. Dirígete a nosotros. Estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández, número 1, San José de las Matas. O llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Grimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo, número 1, San José de las Matas. Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo. Con consultas de medicina general, diabetes, nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en caridad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Importadora Hermanos Checo, nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo, cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640. En el Distrito Municipal, El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia. 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix Zarzuela, Esquina Mella, 809-578-8959. 809-578-8958. Y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. Centro Comercial Liberato, te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos, 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. Con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. Centro Comercial Liberato, te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos, 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. Con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. Porque ahorrando, cooperas contigo mismo. Ven a Cooperativa San José y participa del sorteo. Ahorras más, ganas más. Por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta de ahorros hasta el 31 de enero de 2023, generas la oportunidad de ganar uno de los premios quincenales en efectivo que tenemos para ti. Para más detalles, consulta las bases en www.copsanjose.com.do Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales. Trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. En Pueblo Nuevo, Esajoma, está la banca deportiva más completa de todo el pedazo. Pueblo Espor, donde vendemos todos los juegos deportivos, lotería nacional y hasta recarga de toda la compañía telefónica. Y la bonita, que la jugada te la vendemos al gusto del cliente. Si la quieres ruling o super rulay, lo ponche o si quieres voltear la jugada. Y en lo gallo por igual, te vendemos la jugada de pelea de gallo a más, a menos, de tabla, la pelea más rápida o como tú la quieras. Porque aquí en Pueblo Espor complacemos los clientes, eh. En Pueblo Nuevo, Esajoma, Pueblo Espor. En el 809-578-881-1. Pueblo Espor, la banca del pueblo. Por Sierra, 91.9. Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Regresamos con Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa. Mire, los oyentes se están expresando por la triste información del fallecimiento de Fran García. Dice la doctora Deudalia Montalvo. Fue una noticia sorpresiva el fallecimiento de Fran. El señor abrace a Doña Purrunga y su familia, le dé fortaleza en esta ocasión de dolor. Paz a su alma. Dice Maribel Rodríguez, Maribel prima de Fran, sobrina de Doña Purrunga, que él, un negocio de allá muy famoso, creo que lo llamaban Casa Borinqui. Hermana de Osiris. Hermana de Osiris. Él manejaba ese negocio. Dice ella que él siempre llevaba, contrataba buenos artistas para esa discoteca, ese centro. Dice Neide Esteve, mis condolencias y un abrazo a mi querido amigo Dalís y demás familias por la pérdida de Fran y muchas personas más. Vamos a aprovechar para saludar a Lidia María Esteves, a Rafael Brito, a Luis Peralta, a Sergio Lovera, a Altagracia Espinal, a Doña, a Juan Jaques, al Negro Cruz, al Bellizio Harrison de Mesa, a Giovanni Peralta, al hombre fuerte de Pueblos Paul Nelson Jiménez, a Chamón, el primo Chamón que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades a nuestro primo Chabón, allá en la Ribera de Amina, aquí al comandante Che, a Pachi Esteve, el interactivo de la Duarte, a Eneide Esteve, a José Luis Azcón, a Agustín Golivo, a Rafael Javier Espinal, Jaque Piqui, también a Magdalena Rodríguez, a Ingrid Gómez Rodríguez. Saludos a Annalina Rodríguez que también está con nosotros. Si tenemos la información de que probablemente, probablemente el domingo en horas de la tarde sería la exposición en la funeraria del cuerpo de Frank, de manera que, de manera oficial, bueno, se informará, pero pueden ir haciendo, ¿verdad?, los planes de que es muy posible, de que el próximo domingo, pero esperemos. Entonces, también me recordaba, me recordó Dignan hace un momentito, que de los pocos dominicanos que se sabían la historia de Estados Unidos de arriba a abajo, cierto, 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 tú le hablabas a Frank de población, tú le hablabas de hidrología, de la naturaleza, con relación a los Estados Unidos, de vegetación, de universidades, lo sabía todo, lo sabía todo. Que Purrunga, la doña, como madre, todos sus hijos bien formados, muy amados, tanto por ella como por el de Diego y García. Pero el poco tiempo que estuve tratando a Frank, en varias ocasiones, compartí con ambos. Entonces, como que él sabía mucho de la vida de Purrunga. Purrunga comenzaba a hacer una historia y él como que la terminaba, como que vivieron en los momentos muy de cerca. Como que era muy conversatorio. Sí, él memorizaba mucho. Sí. Y de un momento a otro te daba siempre informaciones de aquellas que nutren a la colectividad. Porque nunca escuché a Frank tratando asuntos personales de nadie. Porque nunca le interesó. Porque nunca no era. Entonces, pero sí lo colectivo era su mayor afán. Y también, siempre cuando aquí se habla, el día de la secretaria, uno habla de la academia que tenía la doña. También, quiere decir que Frank, en su momento, estuvo por ahí dando clases. Un momento determinado. Cuando el Atlántico, el Centro Tecnológico Atlántico, Zahoma. Claro que sí. Y me parece que también cuando inició Doña Purrunga, que fue en el local donde está el Colegio Marcos A. Cabral, que luego ese centro tecnológico fue trasladado ahí frente a Óptica Zahoma. Sí. Entonces, al ser el mayor de los hermanos, como que él siempre estuvo ligado a los proyectos de la doña. Sí, sí, él tenía, a nivel familiar, tú has visto cómo lo ha expresado Odalis y Berenice, que un líder, un líder, era el consejero, él asumió el papel ya ante la ausencia de su padre, ¿verdad? Entonces, caramba, así es la vida. Esa es la mayor demostración de que la muerte nos pertenece a todos. Sí, está al acecho. Está al acecho y todo el mundo sabe que va a morir. Sí, sí, uno nunca está preparado, pero uno sabe que va, entonces uno comienza a escuchar que dicen, aquí hay el médico, pero también visitando al médico, uno encuentra la muerte, ¿verdad, Don? Claro que sí, claro, porque es un asunto de prevención. Claro. Prevención, pero la prevención no te va a evitar la muerte. Claro. Te la puede prolongar, pero no te la evita. A veces prolongar el sufrimiento. Y prolongar el sufrimiento. ¿Verdad? Mira, vamos a aprovechar que está en sintonía, en este caso ya le dimos colectivamente las condolencias a todos por aquí, pero está Teddy García en sintonía por Facebook Live, también darle las condolencias a Teddy. La familia completa, lo mencionamos ahorita, ¿verdad? Y sé que es un momento difícil, un momento difícil, un momento que inicia un dolor, pero un dolor que es difícil de superar, difícil, por no decir imposible, ¿verdad? Si es la realidad, si es la realidad, mire Luis Bautista, los médicos siempre logran su objetivo y eso de millones y millones, que la eres, que la eres, que las, óyeme, y tú busca la palabra paciente, afiliado, el que pague el seguro, y busca en esos acuerdos. Y yo pregunto, ¿dónde está el paciente? ¿Qué hacer con el copago? ¿Va a disminuir? ¿Los médicos van a la consulta de ese copago? ¿Qué usted le da a la secretaria? ¿Qué el médico dijo son tantos? Es que no hay forma. Eso no sé, esa parte no sé. Pero son insaciables. Son insaciables. Entonces, yo no veo, yo no vi las reivindicaciones por ninguna parte de los medios, las reivindicaciones. Bueno, se habla, Rafael, que van a recibir más de dos mil setecientos millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero de dos mil veintitrés. Ganaron. Pero dos mil veintitrés, estamos en el veintitrés. Pero de febrero, este mes que viene. Sí, pero estamos en el veintitrés. Pero eso es ahora. Como los defendientes de ayer, porque ellos estaban pidiendo la cobertura más amplia para los pacientes, lo voy a criticar hoy, porque ese acuerdo lo firmó todo el mundo, dueño de la asociación de clínica, todo, menos el colegio médico. Parece que quieren más. Y había una representación de los... Bueno, ellos no existen, pero todo el mundo lo firmó, la asociación de laboratorios, todo el mundo, menos ellos. Pero a esos dos mil setecientos millones de pesos anuales, eso es sumado a otros dos mil ochocientos millones de pesos que se le aumentó en octubre del dos mil veintiuno. Bueno, la salud, hay que decirlo, por encima de todo está el negocio. Está el negocio, es un negocio. Hay que decir que también se aumentó la cobertura de algunos procedimientos. Hay que escuchar por qué ellos no firmaron. Pero anduvo buscando también las farmacias, los productos, las medicinas. Vamos a chequear el comunicado. Si los ocho mil pesos, ¿a cuánto llegarían? Dice que este aumento representa un aumento de más de dos mil setecientos millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero dos mil veintitrés. Esto en adición a los otros dos mil ochocientos millones de pesos que se los aumentó en el mes de octubre, fecha en la cual se le aprobó el alza del veinte por ciento. También se aumentó un siete por ciento las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas. Siete por ciento no significa nada, lo cual representa mil doscientos millones colectivamente de pesos al año y se incrementa un quince por ciento el monto para el uso de salas y equipos. Dice otros aumentos aluden a la cobertura por el uso de habitaciones de las clínicas y hospitales por afiliado por día, un alza de un quince por ciento que representa más de trescientos cincuenta millones de pesos. Cobertura otorgada por administración de riesgo de salud cien por ciento hasta el monto de mil setecientos veinticinco y por ahí María se va. Pero no habla no habla hasta ahora de de que es lo que el pobre quiere medicina 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 y y y que el copago si se elimina no que hay que estar con tantos cuartos hay eh el colegio el colegio médico dominicano también pudieran publicar el porcentaje de rebaja del del copago porque ellos van a estar están obligados a hacerlo. Porque usted lo escucha llorando pero ellos ellos tienen ese dinero seguro porque usted sabe el el pobre colegio médico dominicano ya no habla de equipos para los hospitales y usted no ve que todas esas clínicas ni aumento para las enfermeras ni nada no 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 que ya no son clínicas son plazas y para arriba y para arriba y para arriba. Un lamentable. Un lamentable. Eh saludo a Kenia Torres, a Sandra Peralta, al bellizo que nos saludé bien temprano para que saludarlo otra vez, Arizón de Besa. Sí. Sí. Siento niño, ese de lo bueno. Es igual que Fran, el bellizo hay mucha gente que Arizón que no lo conoce pero por el legado que dejó es como si lo conocieran. Así es. Sí. Bueno, vamos a hablarles de Silvia González, variedades, Silvia González, ahí en la en la calle treinta de marzo, número noventa y uno, cerca de la escuela Mercedes Batista. Ahí está su local majestuoso, dos niveles, mayor comodidad, eh. Visite, si tiene un evento por ahí, vístase, acorde con con la actividad, rente lo que usted quiera ahí, es más fácil con Silvia González, eh, también tiene su tienda de variedades, entonces. A nivel de vista. Sí. Ah, para poder ver todo lo que hay y todo lo que tiene Silvia, hay que tener buenos ojos, los ojos bien puestos y los ojos bien cuidados. Óptica Zahoma, ahí frente al patio cultural, ¿verdad? Y quiero recordarles que Alcohólicos Anónimos, una institución de muchos años aquí, sigue trabajando, tiene sus reuniones habituales, que puede participar de los diálogos, de las charlas, de las conferencias, de compartir las experiencias de muchos jóvenes que han logrado vencer esa enfermedad llamada alcoholismo. Y hoy esos muchachos son ejemplo en la sociedad. Acércate a Alcohólicos Anónimos. ¿Apareció o reapareció Margarita? Cedeño. Habló con la prensa y luego de varios veces, Fongo y amigo oyente que no hablan de razón. Mire, lo que pasa es que, de hecho, aunque la ley, ¿verdad? Tiene su... Pero estamos en... Hay una campaña electoral, una campaña electoral. Si usted quiere, salga a la calle y vea, vaya, y vea esto, y vaya a las radios, a los periódicos y a la televisión, usted va a ver todos los personajes de todos los partidos políticos. Pero la ley de declaraciones que no todo el mundo estaba esperando. Entonces... Dijo que va a seguir trabajando por amor a su partido y por el candidato. Pero espérate, lo que pasa es que los opositores, por ejemplo, en el caso de Abel Martínez, sus opositores, usted no se ha dado cuenta que Abel Martínez no le pone asunto a nada y sigue trabajando. Y trabajando, ok. Pero hay sectores adversos que buscan, empujan. Así usted no escuchó todos los inventos con Ventura Camejo. Sí. ¿Qué hizo Ventura Camejo? Trabajar por su partido, aquí me quedo, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Igual que... Y óigame, cada partido que siga juramentando gente y sigan trabajando y fortaleciendo estructuras. Con esas declaraciones de Margarita, está demostrando que es una política coherente. Exacto. Que no se monta en cualquier ola que le pase por el frente. Y Domínguez Brito trabajando. Sí. A toda capacidad. El ex ministro de Educación de Santiago, usted ayer también que está trabajando en el PLD todavía, Mirabal. No, todavía no. O sea que por lo que decía en el comentario que se iba. Porque lo que hizo fue ese partido político que dividió, o sea, ahora tiene un responsable en cada provincia del país, tiene un enlace. Rafael, porque muchos políticos no han comprendido que se es grande en política sin llegar ni estar en el poder. Desde la oposición usted puede ser grande, políticamente hablando. Es que de ahí es que empieza. Sí. El perfil suyo de oposición. Pero la grandeza... Es lo que determina qué tanto puede usted como funcionario funcionar. La grandeza de José Francisco Peña Gómez fue en la oposición todo el tiempo. Que aspiró la presidencia ya porque en el PRD no había nada más que buscar, pues siempre fue trabajando en la oposición y haciendo la oposición a los gobiernos. Y incluso tanto su partido en el poder fue un gran opositor. Yo le digo, por ejemplo, en el caso de aquí, de San José de las Matas. Aquí hay aspirantes a la alcaldía municipal. Aspirantes. Lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, hay un aspirante, que es Ronnie Bisono. Sí. Uno supone que el actual alcalde aspira. Ahora es del Partido Reformista. Quiere decir que probablemente salga un aspirante por el Partido Revolucionario Moderno, que no ha gobernado en el ayuntamiento. Entonces, pero espérate, pero el actual alcalde llegó con los votos de los reformistas y de los perremeístas. Recientemente hicimos un comentario. Entonces, quiere decir que no hay tal fortaleza. Porque usted con dinero, usted puede comprar una parte del pueblo. Pero con dinero, usted no puede comprar la mitad del pueblo desencantado. Entonces, ahí está difícil. Pero hay que decir. Entonces, imagínate tú que haya una alianza desde el principio con un candidato consensuado. Quiere decir que. Pero como no usamos estas palabras recientemente, ni tú ni yo. Pero ya para finalizar, que llegamos a la parte 55. Aquí en San José la Mata se siente como una anemia política. Hay una anemia política. Sí, sí. Insure con ella. Sí, que no lleguen a que le dé una leucemia política. Sí, así mismo. Ya llegamos a la parte final. Saludando ya al final a Richard Moret. El martes estaremos por aquí. Ya que ustedes saben que el lunes es día feriado. Convertida San José, tu mano amiga de siempre. Presentó Expresión Libre. El camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Mejor señal. Más musical.